Papelina y papelón Paso lento, voy subiendo al cielo Paso lento, desde el suelo hasta el cielo Paso lento, voy subiendo al cielo Paso lento, desde el suelo hasta el cielo Con martillos y tornillos yo construyo una escalera Que me lleve al sol, a la luna y las estrellas Paso lento, voy subiendo al cielo Paso lento, desde el suelo hasta el cielo Paso lento, voy subiendo al cielo Paso lento, desde el suelo hasta el cielo Un clavito sin madera voy lijando y voy cortando Cada cajonera que me lleve a otro planeta Paso lento, voy subiendo al cielo Paso lento, desde el suelo hasta el cielo Paso lento, voy subiendo al cielo Paso lento, desde el suelo hasta el cielo Con serruchos y chinchetas yo termino mi escalera La barnizo y la pinto y limpio con mi cepillo Van sonando las trompetas, las corcheas y las negras Tomo mi maleta y subo por esta escalera Que me lleve al sol